Una de las relaciones más recordadas del medio de la farándula es la que tuvo Araceli Arámbula con Sebastián Rulli. Hasta la fecha, ese amor tan fugaz que tuvieron, no lo podemos sacar de nuestra mente. Recientemente se acaba de revelar que esta actriz armó todo un plan para separar a Sebastián Rulli de su actual novia, Angelique Boyer. El noviazgo entre Araceli Arámbula y Sebastián Rulli se llevó a cabo en el 2012. Ellos estaban trabajando juntos en el exitazo teatral Perfume de Gardenia. Tras unos meses intentando ocultar su relación a medios de comunicación, a la pareja no le quedó de otra. Ellos estaban tan felices que decidieron hacerla pública a través de una entrevista para la revista Hola. Con sus propias palabras ellos habían asegurado. El pasado quedó atrás. Queremos compartir lo que tenemos, un presente maravilloso y un hermoso porvenir. Esta pareja era perfecta y de repente Sebastián Rulli nos sorprende, anunciando su ruptura en 2013. En aquel entonces se dijo que ellos habían terminado debido a un conflicto legal entre Araceli y el cantante Luis Miguel. Mientras la actriz se encontraba buscando por todas partes la manera de obtener la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, Sebastián Rulli estaba sumamente distraído, apoyando una iniciativa para ponerle límites a los paparazzis. Araceli Arámbula sintió que su pareja no la estaba apoyando, así que decidieron terminar. Pero la actriz se sintió aún más triste. Cuando a un día de haber terminado, Sebastián Rulli lo hizo demasiado público. Justo cuando Luis Miguel había sido anunciado de la demanda, Sebastián Rulli dio a conocer la ruptura. Durante su relación, Araceli también tenía las dudas de si Sebastián Rulli en realidad le era fiel. Ella tenía la impresión de que su pareja y la actriz Angelique Boyer podrían ser algo más que amigos. La entonces novia del productor José Alberto El Güero Castro, Angelique Boyer, y Sebastián Rulli se conocieron en 2010, cuando ambos protagonizaron el éxito de las telenovelas llamado Teresa. Ellos continuaron una amistad que pasó las barreras de la pantalla. Y a pesar de que habían finalizado las grabaciones, ellos seguían en constante comunicación. Esa buena relación de amistad nunca le pareció a Araceli Arámbula. Ella presentía que Angelique Boyer estaba enamorada de su pareja. Después a Sebastián Rulli le ofrecen protagonizar otra telenovela con Angelique Boyer. Araceli hizo hasta lo imposible para evitarlo. Ella no quería que Sebastián Rulli compartiera otra vez pantalla con Angelique. Araceli convenció a los ejecutivos de Telemundo de ofrecerle un contrato multimillonario a Rulli. Pero este rechazó la propuesta de cambiar de televisora, causando que Araceli terminara con él. Unos pocos meses después de esto, Sebastián Rulli anuncia su noviazgo con Angelique Boyer. Así que las sospechas de Araceli todo el tiempo fueron ciertas. Ya ven, por eso decimos que las mujeres siempre tenemos la razón. Ese sexto sentido nunca falla. La infidelidad por parte de Sebastián Rulli fue muy criticada. Ya que anteriormente Araceli Arámbula había tenido muchísimas decepciones amorosas. Su primer novio, Eduardo Verástegui, la dejó para iniciar una relación con el cantante Ricky Martin. Mientras que Gabriel Soto, de quien estaba profundamente enamorada, terminó con ella cuando se enamoró de la también actriz Marta Julia. Sin embargo, la decepción más triste se la llevó con Luis Miguel, cuando sin razón aparente la dejó a ella sola y a sus hijos, sin dar ninguna explicación. Araceli todo el tiempo pensó que Sebastián Rulli sería el indicado, el perfecto, el que marcaría la diferencia. Él era muy cariñoso. Además de que era súper tierno con sus hijos, los cuales aparentemente ya hasta le decían papá. Araceli y Sebastián hablaban todo el tiempo de boda. Sin embargo, todo se vino abajo cuando Sebastián Rulli anunció su noviazgo con Angelique Boyer. Varios medios de comunicación aseguran que Araceli todavía tiene comunicación con las hermanas del galán, al igual que con sus padres que viven en España. De igual manera, se dice que Araceli piensa que Sebastián no está nada feliz con su relación con Angelique, ya que los dos públicamente han dicho que no tienen planes de casarse y que no quieren tener hijos aún. Durante su noviazgo con Araceli, este argentino no paraba de hablar acerca de esta boda. Ambos también querían tener una hija, ya que los dos son padres de hijos varones. A pesar de todo lo sucedido y que actualmente Sebastián Rulli sigue con Angelique Boyer, Araceli Arámbula no se queda de brazos cruzados. Supuestamente ella quiere reconquistar a su expareja, por lo que dicen que el productor Salvador Mejía le ofreció a la actriz que protagonizara su nueva telenovela. Araceli Arámbula dijo, con mucho gusto lo hago, pero con una condición. Quiero que mi pareja protagonista sea Sebastián Rulli. Es en estos momentos que ahora lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.